Hola amigos, ¿qué tal? El cómico Melcochita vaciló duro a su amigo Miguelito Barrasa por haber ido a un hotel con Paloma de la Guaracha. No ha tenido estómago. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Miguel Barrasa y Pablo Villanueva estuvieron en el programa de Magali TV La Firme y el popular Melcochita no pudo evitar vacilarlo por su ampay con Paloma de la Guaracha, ingresando a un hotel. La periodista lo tildó a Chato como la expareja de la amiga de Susy Díaz y Barrasa. Solo atinó a reírse, pero fue su amigo Melcochita quien le envió tremendo dardo. Chato Barrasa, el ex de Paloma de la Guaracha. Señaló Villanueva en son de broma causando la carcajada en el set. Pero Villanueva se defendió al señalar que no dio el nombre. Como se recuerda, Paloma de Guaracha fue captada ingresando a un hotel de Santa Anita junto al Chato Barrasa. Las imágenes fueron captadas y difundidas por el programa Magali TV La Firme. Según la influencer, se puso en contacto con el cómico para que vaya al cumpleaños de su primo a animar. Vamos a tomar vinito, cerveza y como el tabaco nos se me dio calentón. Dijo la popular Kim Kardashian del óvalo de Santa Anita. Me tenía abrazada así, tocándome. Le, ya tú sabes qué pasó. Quisiste algo lo que ayer ha dicho Melcochita, que he visto tu programa. Sí, fue un maleducado. Esa es una expresión fea. Su esposa, que Melcochita no sabe. Y a ver. Su esposa. Como se recuerda, en el programa de Magali Medina hicieron una nota sobre el show que realizaron los cómicos Melcochita y el popular Chato Barrasa. En rústica que reabrió sus puertas y congrega a un número de personas. En la entrevista para el programa conducido por Magali, Miguelito Barrasa y Melcochita dijeron que olvidaron la pandemia. Pero hicieron un mea culpa y se culparon por sus acciones en todo momento y que estaban a la espera de Mauricio Díaz Canseco. Mira, el artista es como un torero, al menos eso creo yo. El torero, cuando uno torea, está triste, aburrido, melancólico. Entonces, cuando le toca ir al ruedo y sale un toro, por más tío que tenga, tío se le llama a los pueblos. Y sale y hace una faena, pero así sea la muerte que esté rondándole, a él no le interesa. Igual sucede con los cómicos, con los artistas. Nosotros salimos al escenario y nos olvidamos que tenemos algo de pandemia o que va a haber un contagio. Uno se olvida completamente. No sabemos si Chato, Barrasa y Paloma tengan algo, pero lo que sí es un hecho es que el popular Melcochita no iba a dejar pasar esto. ¿Qué tal te pareció el troleo del comediante a Barrasa? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas del comentario de Melcochita? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.